Y en este cuarto y último bloque le mostraremos los últimos preparativos de la séptima Expo Taller Mecánica que se realizará el 4, 5 y 6 de junio en Salema Supercenter, kilómetro 9, ruta 2. Representantes de las empresas y marcas que participarán de la séptima Expo Taller Mecánica 2014 se reunieron para coordinar todo lo relativo a la logística, la seguridad y la organización en general con vistas a ofrecer nuevamente una feria de gran nivel. Durante la reunión, los ejecutivos y el equipo de Amigo Camionero, organizador de la muestra, ultimaron detalles y se tomaron las disposiciones finales, de manera a prever todo lo necesario y que tanto expositores como público puedan disfrutar de una renovada experiencia en esta séptima edición. El Departamento Comercial de esta exposición informó que quedan pocos espacios libres para las empresas interesadas en exponer sus productos o servicios. Esta exposición está dirigida a profesionales de la mecánica, propietarios y funcionarios de talleres mecánicos, de concesionarias, de centros de lubricación y de servicios, estudiantes de carreras afines y amantes del mundo motor. Es importante señalar que para la edición 2014, la Expo Taller Mecánica presentará un renovado listado de productos y servicios para todo tipo de motos y automóviles, livianos, pesados y extrapesados, que abarca la cadena productiva del mercado de autopartes, con soluciones y novedades en piezas y componentes en general, electrónica y sistemas, accesorios, aditivos y cosmética automotriz, equipos y productos para talleres y centros de lubricación, herramientas mecánicas de diferentes portes, reparación y mantenimiento en general y muchos otros atractivos. Cabe destacar que en esta séptima edición se dictarán charlas técnicas gratuitas a cargo de especialistas y técnicos, tanto paraguayos como extranjeros, quienes darán a conocer adelantos sobre repuestos, lubricantes, herramientas, equipos electrónicos y todas las innovaciones del sector. Las charlas se realizarán durante los tres días de la exposición y durarán unos 30 minutos cada una. Otra novedad muy importante es la reanudación de la Expo Taller en Ciudad del Este, a donde la fiesta mecánica se trasladará en la primera semana de octubre de este año. Nuestra expectativa para este 2014, en base a las buenas experiencias que hemos tenido, trabajando con Amigo Camionero y en las posiciones que ya lo hemos hecho también en Alto Paraná, cabe resaltar, tuvimos muy buena experiencia y nuestra experiencia realmente para esta Expo Mecánica es poder introducir nuevos productos, productos innovadores, que aparte los productos que estuvimos introduciendo eran productos de soporte para talleres mecánicos, que son todo tipo de equipamientos con los cuales los mecánicos cuentan, y a través de nosotros le podemos introducir la última tecnología como sistemas diagnósticos, elevadores, alineadoras. Sin embargo, para esta Expo Mecánica, nuestra prioridad es lanzar un nuevo dispositivo, con el cual inclusive las personas, propietarios de vehículos, pueden interactuar con sus vehículos desde su celular. Así mismo, o sea, es una nueva tecnología la que estaremos introduciendo y desde allá les invito, ¿verdad?, a todos a participar y de esta forma acceder a nuestras tecnologías. Estamos preparándonos con todo, gracias al desarrollo de la idea del Salón para Charlas Técnicas, estamos previendo la visita de dos personas del extranjero para dictar estas charlas. Una de ellas sería la gente de ZF Brasil, como somos concesionarios de la marca, entonces estamos previendo eso. Y también gente de Buenos Aires que va a venir a dictar charlas técnicas sobre sellos industriales. Ica Turbo es una empresa conocida a lo largo de los años justamente por la solución a los problemas de Turbo en nuestro mercado. Y es así que estamos trabajando fuertemente con la marca Holset, de la cual somos representantes exclusivos también en el país. Prevemos también una charla técnica prevista por Miguel Crouch en el desarrollo de la expo. Muy buen día, muy buen día audiencia, muchas gracias por la entrevista, sí. Bueno, nosotros esperamos otra vez una expo buena, poder compartir con nuestros clientes es siempre algo muy bueno. Muy grato porque, como digo, nosotros más que nada ayudamos a nuestros clientes, ellos nos ayudan a crecer también. Y el mercado está para eso, nos apoyamos entre todos, sentimos un orgullo siempre de participar. Y una vez más estamos ahí presentes y esperamos a todos nuestros clientes en ese día. Una vez más participamos de la grandiosa expo Taller Mecánica y destacando que este año vamos a estar mostrando, como siempre, vamos a tener buenas atribuciones, mostrando repuestos originales de mucha calidad y invitándole a la gente que participe, que visite nuestro stand, que tenemos muchos premios para ellos, como siempre. Premios y tenemos charlas técnicas y, como siempre, emocionados por estar en la expo. Muchas gracias por la invitación, realmente estamos muy contentos por participar de nuevo en la expo. El año pasado, lastimosamente, no pudimos, pero sí somos asiduos participantes de la expo acá en Salem. ¿Qué van a presentar este año? Bueno, este año tenemos una presentación especial, tenemos una nueva marca de lubricantes que es Ravenol. Bueno, y nuestros dos, los dos stands que tenemos van a estar especialmente acondicionados con la marca. ¿Para qué tipo de vehículos son estos lubricantes? Bueno, son lubricantes especializados para caja automática, son lubricantes de procedencia alemana, que, bueno, tienen varias aplicaciones, ¿verdad? Pero son especializados en caja automática y otros. ¿Las expectativas de ustedes, entonces, para este 2014? Bueno, siempre son muy altas. Justamente por eso estamos de nuevo participando en la expo. Cumplimos 39 años hace poquito, el año que viene cumplimos 40. Entonces, estamos empezando a full con todas las actividades para promocionar todas nuestras marcas. Para nosotros es un gran placer participar todos los años, puesto que la clientela, los visitantes que tenemos en la expo es bastante interesante para todos. Y es una muy buena oportunidad para demostrar a clientes y amigos todo el potencial que tiene la empresa y, por supuesto, también las empresas del rubro, para ir demostrando a todos los clientes que podemos entregarle y qué servicios siempre estamos mejorando para que ellos puedan recibirlo mejor. ¿Alguna novedad que podamos adelantar antes de la expo? Y mira, este año nosotros hemos decidido, como siempre estamos trabajando, tenemos nuestra propia marca de lubricantes que es la marca Goner. Este año estamos introduciendo al mercado su nueva línea Goner Nanotech, que es único en Paraguay. Es un aceite con la nanotecnología que ayuda a mejorar hasta un 30% la protección en motor y un 20% de ahorro en combustible. Esa es la principal novedad que estamos teniendo este año para poder lanzarlo en la expo taller mecánica. De esta manera, la organización de la expo taller mecánica logra cumplir algunos de sus mayores anhelos, pues, aparte de la muestra propiamente, brinda un espacio para la capacitación del sector y, desde hace tres años, publica bimensualmente la revista Taller Mecánico. La séptima expo taller mecánica 2014 se realizará del 4 al 6 de junio en los salones de Salema Supercenter, en San Lorenzo, Gran Asunción, de 17.30 a 23 horas. Para mayor información, pueden contactar con el gerente comercial de Amigo Camionero, Fernando Neu, 0983-3097-70. Ya llega Séptima Expo Taller Mecánica 2014. No te la podés perder. Y de esta forma concluye un programa más de Amigo Camionero. Les recordamos a todos los amigos talleristas y mecánicos que el 4, 5 y 6 de junio estaremos realizando la séptima expo taller mecánica en Salema Supercenter, kilómetro 9, ruta 2, con entradas y charlas técnicas gratuitas. Nos encontramos el próximo domingo en nuestro nuevo horario de 11 a 12 de la mañana por Red Guarani. Y siga bien Amigo Camionero. Amigo Camionero. Amigo Camionero.